Música Bueno, seguimos pescando pesca reyes, pero ahora nos vamos a ir a Sauce Grande, Monte Hermoso Hasta allí fue el ruso Usilinger a pescar de costa Una pesca que la hacen pocos porque la mayoría va de embarcado, esto es lo que pasaba Buen día amigos, amigos, pasión por la pesca Gente que nos mira, que comparte nuestros videos Bueno, que nos apoya y nos sigue Hoy un día fresco, vinimos a Laguna del Sauce, en Monte Hermoso A ver de costa, a ver que pesca tenemos, que le podemos llegar a mostrar Ya estamos instalados acá, un día muy frío, muy frío, viento en contra Ya estamos, como pueden ver ahí atrás mío, miren lo que es todo el oleaje para acá, viento del oeste Pero bueno, estamos pescando un día excepcional, nada más que fresco Allá tenemos la salidita al sol, miren que lugar atrás nuestro Al lado tenemos el vehículo, se puede estar pasto cortadito Allá atrás tenemos fogoncitos, como pueden ver, se puede hacer asado para disfrutar en familia, ideal Poco costa tiene, mucho caña veral, como pueden ver acá atrás, todo así Que en este momento nos viene de día porque estamos reparados Estamos con caña de fondo porque tenemos que ganar algo de tiro Ya hemos tenido varios piques pero no se quieren enganchar Así que bueno, vinimos con el amigo Fernando Juárez Compañero de pesca, amigo Una persona para disfrutar Así que bueno, hablamos con él y nos seguimos carrera Bueno, buen día Buen día amigo, buen día Acá vinimos a visitar la laguna del Saucio, vamos a ver como los babos Es un viento terrible, pero bueno, es lo que nos gusta Así que bueno, vamos a ver si podemos pescar algo y poderle mostrar a la gente pasión para pescar Que pescadito tiene Y las carnadas que se están usando, con lo que está picando Bien Vamos a ver como le va, estamos haciendo recién los primeros lances, ya tuvimos algunos piques Todavía no sacamos, pero bueno, más picó, así que vamos a ver como nos va Bueno, dale Fer Dale Variante Buscadito 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 ¡Qué wey! Recién se hacían los tiros para picar, pero mirá lo que es esto. ¡Mirá! ¡Tremendo pescado! ¡Hermosa pesca! Ya el segundo tiro que tiramos, tercero sacamos, no picaron, no se engancharon. Y ahora aparece un triplete. ¡Bárbaro! Así que bueno, ya esto tiene merecido, fin de semana que viene, de vuelta acá. De cabeza. De vuelta. ¿Eh? ¡Muy recomendable! ¡Muy bueno, eh! ¡Bueno! ¡Vamos a darle! ¡Dale! ¡Ya que pesca! ¡Muy bueno, Ruso! Estamos volviendo a la arenera prácticamente, eh. ¡Sí! ¡Mirá lo que es! ¡Sanito! ¡Un lomo bárbaro! Lo que veníamos a buscar, ese pescado bueno que andamos buscando. Lo estábamos extrañando, eh. ¡Sí! ¡Mirá! Este es para el invierno. ¡Oh! Va a estar espectacular. El sauce. ¡A full! Vamos a darle, Fer. ¡Vamos a darle, Fer! ¡Vale! ¡Qué pescado! ¡Qué pescado, por Dios! ¡Miren lo que es eso! ¡Se ve el sol de los rolandos! ¡Gordo! ¡Sanito! ¡Espectacular! ¡Terrible! Acá estamos con una línea con una brazolada sola, para hacer más distancia. ¡Con un baiclí! ¡Con un baiclí! ¡Con un baiclí! Para hacer más distancia. ¡Está bravo para tirar! ¡Está fortísimo! ¡Está bravo! ¡Pues bueno! ¡Vamos a darle que está picando, eh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Seguimos! ¡Que la última mañana no podamos venir! ¡Por ahí venimos de vuelta! ¡Es muy probable! ¡Es muy probable! ¡Es muy probable! ¡Que estemos de vuelta por acá! ¡Dale, Fer! ¡Dale! ¿Qué trajiste fuera ahí? ¡Qué pescadaso! ¡Esta con esta cadenita, mirá! ¡A full azul profundo! ¡A full azul profundo eh! ¡Esta venterana, pero cerquita! ¡Qué patanza tiene esa allá! ¡Esta tiene la historia, verá! ¡Mero vos fijate! Cerquita, con un porcho con tres anzuelos. Porque, estamos viendo arriba. 20 metros. muy cerquita lo que estamos tirando, si? mirá que pescado que pescadazo hermoso, muy bueno hermoso vale Fer otro mas siguen picando Fer estamos full acá, eh? si bueno, eh? con lo nuestro, con lo que nos gusta verdad, verdad, verdad esta mucho frio, pero bueno pero bueno no me estaba arrepintiendo hoy, temprano pero bueno yo me estaba arrepintiendo hoy, temprano, eh? pero bueno bueno pero bueno El palito de ahí de la paja, el palito de la gemeleta, 3 metros de la laguna, mejor imposible. No olvidamos de costillar con paletas que tenemos de cordero, porque mirá los fogones que tenemos allá. Ahí están los fogoncitos, que hay que cocinar ahí, en los fogones. Exacto, cuando hacemos acá, nos hicieron esas cositas para disfrutar. Así que bueno, vamos a aprovechar, Fer. Bueno. Estoy renegando como loco, porque hace un frío, y mirá lo que es de Yuyo, de lo movida que está en la laguna. Pero cuesta, pero parece, no sé, alambre de ferro, parece en esto. Cuesta un poco. Sí, por el tema del viento, el gran viento. Sí, está despegando esto, viste, mirá lo que es, terrible. Costó, pero salió el desgraciado. Otro más, mirá. Mucho Yuyo, Fer, mucho trabajo ya esto. Ahora cuesta, se levantó tanto viento que saca el Yuyo. Pero bueno, vamos a seguir dándole. Vamos a seguir, seguimos. Todavía no estamos en el mediodía. Así que bueno, vamos a aprovechar. Dale. Otro más, amigo. Bueno, Fer, ¿otro? Otro más. Dan trabajo ya. Acá está complicado el asunto, eh. Está bravo el viento, eh. Está bravísimo, bravísimo, bravísimo. Pero bueno, acá estamos, para hacer el aguante, eh. Dale, vamos rejeteando de poco. De a poco va el cariño. Otro más, amigo. Buen peje, Fer, eh. Mirá que lindo, eh. Buen peje, eh. Está dificilísimo para vivirla esta, eh. Que complicó con el viento ahora. Mucho viento tenemos, está terrible. Muchísimo pasto viene la línea. Está 10 minutos para sacar el pasto de todo el nylon. Así que bueno. Complicado. Está complicado, pero bueno, le vamos rejeteando a alguno. Muy bueno. Dale. Mirá lo que es. Ah, tremendo, tremendo pescado. Muy, muy bueno, eh. Espectacular. Dale, Fer. Bueno, Fer, le seguimos raqueteando. De a poquito, pero le seguimos. De a poco van saliendo. Eh. Estábamos complicados con el viento. El pasto que se llena el multi. Pero bueno. Vamos sacando, eh. Hermosos pejes tenemos, eh. Sí. Todo igualito. Un pescado de 400 gramos, 350 gramos. Espectacular, eh. Una laguna bárbara, la verdad. La verdad que es de lo poco que ha quedado, lo mejorcito. Lo mejorcito que tenemos ahora, por lo menos. Dale. Vamos. 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 Seguimos full, Fer, ¿eh? Seguimos, amigo, seguimos Cualquiera que hubiera movido un poquito más ahora Sí, ahora sí, porque se había cortado un poco el pique Pero bueno, ahí arrancamos de vuelta otra vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pesca seleccionada estamos haciendo hoy, eh? La verdad que sí, yo no me esperaba esta No me esperaba esta, pero muy, muy buena ¡Qué pescado, eh! ¡Qué pescado, eh! Ya lo habíamos olvidado de estos, eh ¡Llá! Divino Quedamos en la arenera, como que ya no había más, pero mirá Y acá tenemos la segunda arenera ahora Acá tenemos la segunda arenera Para nosotros Sí, sí, sí Hermoso ¡Vale, Fer! ¡Vale! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué te iba a decir? ¿Le ponés una bollita elevadora a la línea? Una bollita elevadora para que la levante un poquito. Para que la mueva. Muy bien. Muy bien. Bueno, perfecto. Bueno, pues, seguidme metiendo. Seguidme metiendo porque todavía tenemos un buen rato, así que vamos a seguir y lo vamos a robochar. Seguimos el pie del cañón. Se cortó bastante, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son pejerres, están ahí adentro. Están ahí. No, no, no. No, no. Está incertable, amigo, hoy, ¿eh? No, hoy estoy con todo. ¿Estás re lunao o andá? No fui a pescar el fin de semana pasado, así que hoy estoy con todo. Estoy desquistando. Está bien. Hay que aprovecharlos estos, ¿eh? Sí, no tenemos siempre de estos, ¿eh? Mirá. Este, bueno, el viento y todo lo estamos aguantando, pero bueno, estamos sacando muy buen pejerre. Vale, perdón. Bueno. Qué calidad de pescado. Nos hace recordar la arenera esto, ¿eh? Sí, sí, sí. Así que que se obtengan que ya nos venimos a vivir acá ahora, ¿eh? Nos quedamos acá. Nos quedamos acá, mirá. El lomo que tiene. Mirá. Terrible pescadito, ¿eh? Muy, muy bueno. Vamos a darle, Fer. Le seguimos dando. Qué trompezón, ¿eh? Guau, estuvo bravo, güey. Mirá. Guau. Seguen apareciendo, ¿eh? Se van terminando las jornadas, pero sí. Se van terminando. O sea, estamos cuatro, cinco menos cuatro, más o menos. Están apareciendo algunas lanchas, así que bueno. Se queda poco, ¿eh? Vamos a hacer un tirito más, vamos como a todo y vamos a ir. Feliz hoy, ¿eh? Feliz, contento. No, más que feliz. Muy bueno. De haber descubierto que hay buen pescado y que nos tenía triste todo el pensamiento de que todavía no aparece nada de agua en la arenera y eso, ¿viste? Para poder suplantar esa laguna y bueno, ya tenemos esto. Ya tenemos dónde venir ahora. Exacto. Bueno. Bueno amigos, se terminó la jornada de pesca. Acá son las cinco de la tarde clavadita. Nos estamos despidiendo de Laguna del Sauce con una pesca de costa terrible, 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 hermoso. Para venir. Este, estamos con el amigo Fernando, que vamos a ver todos los videos y eso. Así que, bueno, más. Este, les muestro la pelda y nos estamos despidiendo para la próxima. Espero que les guste. Miren lo que es eso, el tamaño de pescado que tiene de costa de Laguna del Sauce. Como pueden ver, ahí tienen, ¿eh? Un poquito más atrás, ahí. Terrible, terrible pescado. Terrible, terrible, terrible. Así que, bueno. Ver, ¿nos estamos despidiendo? Nos despedimos amigos, hasta la próxima. La verdad que es espectacular la pesca en Sauce. Muy, muy buena calidad de Pesquerrey, muy, muy buena calidad. Viento fuerte, muy fuerte tuvimos, pero bueno. Este, estuvimos haciéndole el aguante y acá están los resultados. Ya vos ya filmaste para mostrarle a la gente los resultados de la buena pesca que tenemos en Sauce. Bueno, les contamos como última a la gente qué usamos, qué línea y qué carnada. Sí, bueno, usamos una línea levantadita con dos bollas. Este, bueno, que anduvo muy bien, anduvo y la línea, bueno, se me fue. ¿De fondo? De fondo, que también anduvo bien. Contra el anzuelo. Contra el anzuelo. Y de carnada usamos, trajimos de todo un poco, plateada, que también anduvo, bien todo, también, fresco, sin pintar. Sí, natural, todo natural. Y anchoa. Y anchoa. Anchoa. Con las tres cosas picó. Con las tres cosas picó. Así que bueno, es para que traiga la gente un poquito de cada cosa. Y bueno, que venga porque el Sauce tiene excelente pescarrejo. Bueno, nos estamos despidiendo. Nos vemos, hasta la próxima. Bueno, tiene buena pesca también, ya lo vieron. Tiene buen tamaño. Les cuento que fue un día también ventoso, mal, ahí nos contaban. Así que si le agarramos esa laguna con un día bueno, las cosas pueden cambiar. Gracias, como siempre, por esta información. La laguna está abierta todo el año, excepto los lunes. Allí Sauce Grande.